Vamos a actualizar la información con el periodista Marvin García, porque las unidades del transporte colectivo que brindan el servicio de Antigua Guatemala a la ciudad, pues están irregulares, no están prestando el servicio por varios flagelos. Uno de estos es el ataque armado que se da el día de ayer sobre la ruta interamericana, en donde el ayudante perdió la vida. Además, el incremento al pasaje. Vamos a escuchar las declaraciones de Marvin García, porque él ha recabado ya todos los detalles. Marvin, adelante, te escuchamos. Buenos días, compañeros, amigos. Esta es información que tenemos, y es que tal como lo habían amenazado el día de ayer, pilotos de las diferentes empresas de transporte extraurbano de Antigua Guatemala hacia la capital, el día de hoy no trabajaron, esto a raíz de la muerte de uno de sus compañeros, un ayudante, el conocido como Pollo, el ayudante de un bus extraurbano de la empresa Orellana. El día de hoy hemos llegado al predio, a la 23 calle y tercera avenida de la zona 3 capitalina, donde cargan y descargan a pasajeros estos transportistas. Además, está completamente cerrado el predio de buses extraurbanos de las diferentes empresas. Hay que recordar que el día de ayer indicaron que con la muerte de esta persona era por extorsión, porque pandilleros del barrio 18 les estaban exigiendo el pago y estaban atrasadas algunas unidades. Por solidaridad, algunos pilotos de otras empresas indicaron que de igual forma estaban amenazados por pandilleros y el día de hoy habían determinado no trabajar y esperar hasta que se les garantice las medidas de seguridad por parte tanto de los propietarios, así como de la Policía Nacional Civil, porque indican que están ellos pagando una cuota alta, aunque no especificaron de cuánto es lo que les están exigiendo semanalmente y mensual a algunas empresas, ya que los pandilleros cobran por la cantidad de buses de cada empresa y no por unidad. Es por ello que el día de hoy, si usted puede observar, amigos, talentos, compañeros, en Estudios Centrales, está completamente cerrado el predio y de acá de buses de la antigua Guatemala. Kilómetro 15 del día de ayer de ahí, de la calzada Roosevelt, fue donde fue asesinado un sicario quien se hizo pasar como pasajero, que cuando llegaron a ese sector disparó en contra del ayudante y las últimas palabras que le indicó fue que el día de hoy ibas a morir, le indicó al ayudante cuando le disparó y le solicitó la cantidad que ellos tienen que dar mensualmente o semanalmente y al no tenerlo al día, el pago, porque indicaron que tres días se habían atrasado para entregar el pago, fue ejecutado a balazos, dos balazos, uno en la espalda y uno en la cabeza, fue vital para quitarle la vida. Bomberos voluntarios llegaron en su momento, pero cuando únicamente llegaron, confirmaron el fallecimiento de este ayudante del día de ayer de Transportes Orellana. Hoy, todas las empresas han determinado solidarizarse y no salir más a prestar el servicio. Dificultades para muchos antigüeños, muchas personas del departamento de Catepeques, quienes no pudieron salir a trabajar tranquilamente por la falta de buses de las diferentes empresas. Algunas indicaron que van a prestar e irregular el servicio, pero únicamente estarán llegando al trébol, dar la vuelta en ese sector y retornar al antiguo Guatemala. La situación que se estará confirmando, pero lo que sí es cierto es que acá en el predio, nosotros encontramos las puertas cerradas y nos está prestando el servicio de transporte para todas las empresas. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Marvin García, gracias por el reporte que nos brindas desde la terminal de buses ubicada en la zona 3 capitalina. Podemos verificar que el predio a esta hora está cerrado totalmente porque tomaron la decisión de paralizar el servicio completo de las unidades del transporte colectivo desde la antigua Guatemala a la ciudad y viceversa. Hasta el momento se desconoce en cuánto tiempo podría reactivarse este servicio. Mientras tanto, miles de usuarios se están viendo afectados. Ya se están viralizando algunas fotografías y algunas unidades, algunos microbuses se están prestando el servicio de antigua Guatemala únicamente hasta San Lucas, pero el precio es de 20 quetzales. Una vez más, el usuario es el afectado. Más adelante estaremos ampliando los detalles con el periodista Marvin García. ¡Gracias!